Cuando salí del pago Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso Que yo pagué con mil besos Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Y enterése por la senda Con mi bagaje de sueños Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos El pagodón de nacido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja Que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches Desde una estrella me mira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Y usted se fue para el cielo Y mi alma llora y suspira Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí Samba hay de ser la primera Pa' que se acuerde de mí